Cuando llegue a la granja, tenemos que ir a la... Vale, probá de... Probá y hoy igual le mandamos un mail con Tuti. Eso tiene que estar, ponele... Acá el lunes, martes que viene. En la semana, sí. Sábado, para tomar los días de chantilly para... Sí, igual eso... Hay que avisarle... Bueno, yo igual le escribo el mail. Se ve... Se ve... Se ve...